Nos maquillamos, nos peinamos, nos vestimos, nos encanta que nos miren, pero también nos encanta mirar. Seamos sinceras, chicas, somos todas mujeriegas. Miramos aunque estemos acompañadas, o si estamos marcadas de cerca. ¿Quién era? Una de contaduría, me recopió la pollera. Escaneamos sin ningún tipo de código. Chicas, ella es mi hermana, Sofía y ellas son las chicas de la facu. Miramos lo que llevan puesto, y lo que no. Nos hacemos amigas con otras intenciones. ¿Cuántas bolsas? ¿Zapatos nuevos, no? Sí. ¿Cuántas calzas vos? 37, seguro. Igual que yo. Y le tiramos flores a cualquiera. ¡Hola! ¡Qué linda que estás! Ay, no, yo no, vos estás impecable. Mirate, no lo puedo creer. Somos mujeriegas y nos gusta ponernos lindas para nosotras. Alto Palermo, pasión de mujeres. Dime, no, pues... Amén.